Otra noche de la vida Pero joven en el frente Y no sabes lo que ha sido Un hombre en el frente Demasiado desafío Yo no puedo ser tan fuerte Y me da soñar Oh, cante, cante, cante El sentido de que aquí Tu mirada me hace grande Y aunque estemos los dos Tanto tu voz por salir Y me da lo que decir Porque nada es importante Cuando haces un hombre vuelto Porque nada es importante Y me da lo que decir Porque nada es importante Y me da lo que decir Que nada es importante Y me da lo que decir Si quieres ganar un día de aquí, ¡Cállate! 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 ¡El pico es de aquí! ¡Y nada me hace grande! ¡Porque el cuerpo tanto tanto tú no tanto te lleves! ¡Cállate! ¡Porque nada no importa! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!